Hola, ahora vamos a estudiar ¿Cómo adaptar impedancia utilizando la llamada carta o diagrama de Smith? En el video anterior quedamos con la siguiente pregunta ¿Es posible adaptar una impedancia de carga a una impedancia de línea distinta de ella? Utilizando un transformador lambda cuartos de impedancia predeterminada O sin usarlo siquiera O dicho de otro modo, ¿puedo yo adaptar la parte real de la impedancia de carga a la impedancia de la característica de línea Sin usar un transformador lambda cuartos de la impedancia precisa que yo necesite? La respuesta es sí Pero para explicar esto y para poder entender cómo opera esto No hay nada mejor que la potente herramienta conceptual que nos da la carta de Smith ¿Ok? Vamos Es muy simple la idea Si definimos la impedancia aparente a una distancia de la carga como Cd Como lo hemos hecho ya varias veces Podemos definir la impedancia normalizada aparente Para la cual utilizaremos la letra Z minúscula Ahora, como Zd mayúscula tiene parte resistiva y reactiva Que llamaremos R mayúscula y X mayúscula Resistencia aparente Reactancia aparente También podemos normalizar estas cosas Y damos lugar a las variables minúsculas R minúscula y X minúscula Resistencia normalizada Reactancia normalizada Pero también recordamos que este cociente Tiene esa forma Depende del coeficiente de reflexión en D A la distancia D de la carga Así ¿Qué hay con ello? Una observación muy importante Para cada par de resistencia y reactancia normalizadas Hay un único valor de gama sub D Porque lo que está acá es real imaginario Lo que tenemos acá es un número con parte real imaginaria Y gama sub D es complejo con parte real imaginaria La intrusión dice que aquí va a haber una relación 1 a 1 No sé si se ha dado cuenta Pero encontrar las distancias para obtener alguna impedancia deseada Es bastante complicado Si yo le digo Llegame a una impedancia normalizada igual a 1 real Y tienes acá un número Un gama sub D Que es de la forma Recordemos Gama L E a la menos 2 Gama D No es tan fácil encontrar el D Que da ese valor de impedancia normalizada Y aun cuando podemos hacerlo Las ecuaciones no prestan tanta inclusión Como uno quisiera Para poder pensar Diseñar Y recordar Y comprender mejor el fenómeno Pero como hay un solo Rx para cada valor de gama sub D Sería buena idea Que yo en un plano complejo Donde tengo la parte real de gama Y la parte imaginaria de gama Gama sub D O gama en la carga El gama que usted quiera considerar El coeficiente de reflexión que usted quiera considerar Para cada punto en este plano Que corresponde a un coeficiente de reflexión Habrá un valor de R Y un valor de X Y sería útil Pensó Smith Si yo hiciera un gráfico de esto Y escribiera en el plano En cada punto Para cada valor de gama sub D Gama Cuál es el valor de R Y cuál es el valor de X Pues bien Eso es ni más ni menos la carta de Smith Lo hermoso que hace que esto funcione aún mejor Es que se muestra matemáticamente con bastante sencillez Es un buen ejercicio para la casa Y si usted escribe la parte real e imaginaria del lado izquierdo En función de la parte real e imaginaria de gama sub D La respuesta da arcos de circunferencia Le voy a explicar El lugar geométrico De todos los valores de gama Consistentes Con el mismo valor de X Son arcos de circunferencia Como les dije Y en esta forma Este es mi rudimentario instrumento de dibujo de arcos Por ejemplo como este O este otro Todos los puntos Sobre esta línea azul Sobre este arco de circunferencia azul Tienen un valor bien particular Y el mismo valor De la parte Reactiva normalizada En este caso El valor X Igual a 1 Parte reactiva Igual A 1 Quiere decir que la parte reactiva Es la impedancia aparente Es igual a la impedancia normalizada En números Y este arco de acá Corresponde al lugar geométrico De todos los coeficientes de reflexión Que arrojan Una parte reactiva Igual a menos 1 Pero por supuesto Si usted se pregunta ¿Y dónde está ¿Cuál es el lugar geométrico De todos los gama Donde La parte reactiva es 2 O 0,5 Este es un dibujo aproximado Pero La respuesta a esas preguntas Dan lugar A otros arcos de circunferencia Que tienen la particularidad De ser tangentes a ese punto Y tener su centro En esta línea vertical Ah Donde esto no lo he dicho Esto es parte real De gama igual a 1 Y esto es parte imaginaria De gama igual a 1 Y esto es parte real De gama igual a menos 1 Y parte imaginaria De gama igual a menos 1 Voy a dibujar Voy a dibujar un solo arco más Para no recargar mucho el dibujo Uno de estos arcos Acá Demasiado pequeño La relación Es que La parte reactiva Baja hacia allá Y sube hacia allá Crece Y aquí Crece hacia allá Aquí están los valores de X Muy negativos Y aquí están los valores de X Más cercanos a 0 Aquí están los valores de X Positivos Creciendo Pasan por el 1 Y llegan hacia acá Y estos arcos de acá Corresponden a Redactancias normalizadas Muy grandes Y este punto de aquí Corresponde a La parte reactiva Indefinida Porque todos estos arcos Pasan por ese punto Y también lo hace El punto X Igual a infinito ¿Ya? ¿Y cuál es el lugar geométrico Ahora de todos los Gamas O los coeficientes de Reflexión Gamas En este plano cartesiano Consistentes con Un mismo valor De la resistencia Normalizada Pues bien Voy a dibujar ahora Uno de esos lugares geométricos Que corresponde Al importante caso De parte resistiva Normalizada Igual a 1 ¿Se acuerdan? Eso es cuando La impedancia aparente Coincide al menos En la parte resistiva Con la impedancia Característica de la línea Y ese lugar geométrico Es este círculo Ahí está Le presento El primer círculo De X Resistencia Normalizada Que corresponde A R Igual a 1 Todos los coeficientes De reflexión Que en el plano cartesiano Ocupan este círculo Arrojan Una parte resistiva Normalizada Igual a 1 Una parte resistiva R Que es mayúscula Igual a Z sub 0 Eso es muy esperanzador Si lo que usted quiere Es adaptar impedancia No es el único círculo Por supuesto Yo puedo achicar Este círculo Y Mostrarle más o menos Cómo es la progresión Aquí hay otro Y voy a dibujar un tercero Para darle una idea De cómo Se mueven Y evoluciona La parte resistiva Aumenta Hacia allá Es decir Los círculos Más chicos Corresponden A resistencias Normalizadas Mayores Y este punto De acá Nuevamente Se indefine Porque Todos los Partes resistivas Convergen ahí Pero en la vecindad De ese punto Si yo salgo El punto Y me muevo De cualquier parte El único círculo Que está Más cerca De ahí Es un círculo Con parte resistiva Muy grande Y si usted Revisa Que ¿Qué valor de resistencia Da un coeficiente De reflexión Uno Positivo Recordará Que es una resistencia Infinita O una impedancia Infinita Este punto Entonces Corresponde A Magnitud De Z Infinito Y Por el contrario Si yo empiezo A agrandar Los círculos La parte resistiva Baja Y llego Al círculo Exterior Este punto En particular Me está diciendo Que el coeficiente De reflexión Es menos uno Y como logro Un coeficiente De reflexión Menos uno Y no se lo forma Míralo aquí Z igual a cero Entonces Este punto Es ZL Igual a cero Este es el punto De cortocircuito De impedancia Y este es el punto De impedancia De circuito abierto Ya lo sabíamos ¿No? ¿Cómo se interpreta Esto? Con tanta línea Esto es como Los rayados De cancha En esas multicanchas El rayado de cancha Para un deporte Fútbol Y el rayado de cancha Para básquetbol Cualquier punto De la cancha Puede leerse De dos formas Si tú lo ves En los ejes cartesianos Se está diciendo Parte real Parte imaginaria Cama El coeficiente de reflexión Pero si utilizas Estas otras líneas Que son arcos Y círculos Puedes leer Para ese mismo punto El valor correspondiente De reactancia Y resistencia Normalizadas Reactancia Y resistencia Normalizadas Que están ahí El poder De esta carta De Smith Se pone manifiesto Cuando recordamos Que el coeficiente De reflexión Progresa Con la distancia Desde la carga De manera Bastante predecible Y fácil De analizar Círculos Órbitas Entonces Permíteme hacer Una especie De ejemplo Para ilustrar El poder De la carta De Smith Tengo una línea Con impedancia Z sub 0 Y una impedancia De carga Z sub L Distinto De Z sub 0 En particular Z sub L Es un R Más Jx Y si lo normalizo Me da R Partido por Z sub 0 Que es R minúscula Y me da Jx Mayúscula Partido por Z sub 0 Lo cual Llamamos Reactancia Normalizada Supongamos Que este Punto Entonces De Z sub L Vale No sé Distinto De Distinto De adaptación Para adaptación Lo que hay que lograr Que R Sea 1 Es decir La parte resistiva Igual a Z sub 0 Y hay que lograr Que X Sea 0 Tiene que ser La parte resistiva Normalizada 0 Porque Reactiva Normalizada Igual a 0 Porque Si divido Recuerden que esto es ZL Dividido por Z0 Esto es En la carrera Si lo divido por Z0 Y tiene que darme Igual O sea 1 1 real Implica que la parte Reactiva Imaginaría 0 Pero esto De R Y estos X No tienen por qué Ser los de la carga Yo puedo alejarme De la carga A una distancia D Y observar La impedancia ¿Se acuerdan de la pregunta Del video anterior? Si la parte resistiva Es distinta Normalizada Distinta de 1 Si yo quiero cambiar La parte resistiva De la impedancia Aparente Para que coincida Con Z0 ¿Puedo hacer algo ¿Puedo hacer algo Que no sea Un transformador Lando a cuartos? Puedo ¿Por qué? Supongamos que ZL está en alguna parte Supongamos que Está acá Este es ZL Normalizada Cuando yo normalizo Un número real Un número imaginario Que se yo De que está Por poner un ejemplo Ese punto ZL También corresponde A un coeficiente De reflexión Aquí está Si señor Gamma L En coordenadas cartesianas Parte real Parte imaginaria Pero ZL Se lee En el rayado De cancha De las curvas En los arcos Y los círculos Pues bien Si ahora aparezco Yo de ZL Describo un círculo Que vamos a hacerlo Más o menos Así Cuesta dibujar Círculos En medio De todas estas líneas Pero Ahí está Mi mejor esfuerzo Vamos a mejorarlo Ahí un poquito Si la línea No tiene pérdidas Como ustedes saben Entonces Y yo parto En Gamma L Y me alejo Entonces Describo un círculo Que vamos a llamar Órbita Por razones que más o menos No debían ser obvias Estamos orbitando En torno a este punto Fíjense que el punto De adaptación R1 X igual a 0 Corresponde A A esta parte resistiva 1 Y a la parte reactiva 0 Aquí están las negativas Y las positivas Esta línea Corresponde a Parte reactiva Igual a 0 Por lo tanto En este diagrama El punto de adaptación Perfecto Es ahí Y claro Eso corresponde Por supuesto Al origen Porque adaptación Significa Coeficiente de reflexión Igual a 0 Gran novedad Pues bien Volvamos a lo que estábamos La pregunta es Partiendo ZL Existirá una distancia Tal que si yo me alejo Esa distancia La parte resistiva De la impedancia Aparente Igual a X0 Y fíjense en esto No importa de donde yo parta Si me alejo Lo suficiente Paso por este Importante Círculo El círculo De parte resistiva Igual a Normalizada Igual a 1 ¿Qué significa Eso? Que a una cierta distancia La impedancia Aparente Tiene parte resistiva Que coincide Con la Impedancia De la línea Y si yo me quedara Acá solamente Lo único que me queda Por hacer Para adaptar Es modificar La parte reactiva Y ahí puedo aplicar Lo que comentamos La vez pasada Si en este punto Tengo una Parte reactiva Positiva Porque estas son Las reactancias Positivas De aquí arriba Tendría que yo Poner en serie Por ejemplo Una reactancia negativa Un condensador Del valor exacto Para cancelar Toda esta parte reactiva Y volver a ponerlo acá Volver a poner La impedancia Aparente Entonces el objetivo De la adaptación Se puede representar Muy claramente En este diagrama Como si fuera El siguiente juego Haga una serie De maniobras Aléjese De la carga Agregue reactancia O quite reactancia Para llegar A este punto Una de las secuencias En las que discutimos Si partes de acá Te alejas Una cierta distancia Tocas este círculo Este círculo Trascendental De resistencia Normalizada 1 Y ahora Te deshaces De la reactancia Otra posibilidad Te alejas Un poco más Llegas al punto De parte real De impedancia Resistiva pura Y te queda Nada más Ahora Una parte resistiva Que corresponde A este Círculo Una impedancia Resistiva pura No estás En el arco De reactancia cero Pero con la parte Resistiva Distinta De 1 Y ahí puedes usar Como ya vimos El transformador Andacuarto Si tienes Tanta libertad Como para hacer eso Esos son los Rubimientos básicos De la carta de Smith En el sitio web Encontrarán Una versión PDF Del mismo documento Con todos los valores Todos los arcos Y algunas otras Importantes marcas Por ejemplo La carta de Smith Viene trazado acá En todo este círculo Viene trazado La distancia En longitudes de onda A medida que te vas alejando Y te va a decir entonces Que distancias Corresponden Estos viajes Que hemos descrito A su momento atrás El resto Lo discutiremos En la clase presencial Próximo Bueno Eso es todo por ahora Como introducción Y gracias Hasta luego